Lo escuchamos, a Marcelo Jerez entonces. Por cierto que estamos preocupados por la falta de combustible, pero esto no se transforme en un argumento de presión empresarial a las negociaciones paritarias que hoy estamos tratando de obtener con la Cámara Empresaria. Los dichos por la Cámara Empresaria que posiblemente haya suspensiones y despidos es como que a nuestra entidad sindical y a los trabajadores nos pones mal. Yo te digo que a partir del día de hoy nos mantenemos una alerta y movilización. Las ventas están lejos de caer, se han recuperado a niveles históricos. O sea, uno ha recorrido las estaciones de servicio y los compañeros nos comentan que las ventas están muy buenas, así que se vende bien. Y son niveles históricos que realmente después de la pandemia se han acomodado. Lo que le puedo decir también, que del lado nuestro, el sindicato siempre está atento al diálogo, al consenso con la parte empresaria. Lo hemos tenido en el 2021, donde nosotros hemos hecho un documento con el Secretario General Ismael Marcón, donde hubo beneficios para los empresarios, para los dueños de las estaciones de servicio. Es por esto que nosotros, los dichos de la Cámara, nos preocupa, nos preocupa mucho.